Servidores públicos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena formaron parte esta mañana del VI Simulagro Nacional de Protección de la Vida, en la que participaron más de medio millón de nicaragüenses. Estamos totalmente preparados para poder reaccionar de una manera adecuada y salvaguardar la vida de cada uno de nuestros compañeros de las diferentes direcciones de nuestro ministerio. Tuvimos algunas personas que por nervios o porque quedaron atrapadas en escombros tuvieron que ser asistidas por la Brigada de Primeros Auxilios. La práctica fue todo un éxito donde los y las participantes generaron conciencia frente a las amenazas presentes en la naturaleza. Oficina de Comunicación Marena